La Conferencia Episcopal de Estados Unidos tiene a nuevo presidente. Entre los 10 candidatos, el más votado ha sido el arzobispo de Louisville, Joseph Kurtz. Kurtz ha sido vicepresidente durante los últimos tres años. Por eso, acompañó al cardenal Dolan en su visita de octubre al Papa Francisco. Rome Reports habló entonces con él. En Estados Unidos hay muchos asuntos de gran interés, por ejemplo, la cuestión de la libertad religiosa, que está muy presente en nuestro país y en todo el mundo. Es fundamental para los obispos de la conferencia. Kurtz fue ordenado sacerdote en Pensilvania en 1972 y obispo de Knoxville en Tennessee de 1999 a 2007. Durante el sínodo de 2012 en Roma, propuso que todas las parroquias del mundo ofrezcan la bendición del niño en el vientre materno. El cardenal Daniel Dinardo, de Galveston, Houston, fue elegido vicepresidente de la conferencia. Ambos ocuparán estos puestos durante tres años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!